No vamos a bailar, de mi compadrilla mamá De mi hijo armando tuveo, de mi hijo yo chico mal De mi hijo y cincuenta donarán, de mi hijo pobreza De mi hijo y cincuenta donarán, de mi hijo pobreza De mi hijo y cincuenta donarán, de mi hijo pobreza Alambre dulce